Luego de la lluvia que se registró en la capital del estado y en municipios de la zona conurbana la tarde de ayer, los estragos viales fueron notorios, pues en la calle de Hornos, en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán, se registró un severo encharcamiento que, de acuerdo con mototaxistas, lleva años presentándose sin que las autoridades hagan algo al respecto. Nos afecta porque la verdad es que ya tiene rato que estamos pidiendo apoyo y nadie hace por arreglar eso. Entonces, sí, siempre cuando llueve siempre se pone así. En la citada calle, a su cruce con la carretera Oaxaca-Jocotlán, el agua alcanzó los 20 centímetros de altura, situación que provocó que varios mototaxistas que tienen su base en ese punto tuvieran que transitar con precaución para no dañar sus unidades ni exponer la integridad física de sus pasajeros. Nada, sí, nos afecta bastante. ¿Está complicada el tránsito aquí? Sí, un poco. ¿Se le daña su unidad con las inundaciones? Pues, sí, también. Una parte, sí, de expensión de las llantas, sí. Por otra parte, usuarios del transporte público y transeúntes en general tuvieron dificultades para transitar por esta zona a causa de la gran acumulación de agua, generada al parecer porque una coladera por la que el vital líquido debería fluir se encuentra tapada. Cabe señalar que fueron alrededor de 20 metros cuadrados los que alcanzó a cubrir el agua. Finalmente, los mototaxistas acusaron que cada que llueve, sin importar la intensidad de la precipitación, sucede lo mismo, por lo que hicieron el llamado a las autoridades del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, para que ofrezca una solución de inmediato, ya que señalan, en distintos puntos de la demarcación, ocurre lo mismo o más grave. Ya tiene años, años. ¿Y ustedes, digamos, cómo les afecta a sus unidades? Pues, nos afecta porque se mojan todo y todas las unidades. Y aparte de eso, pues, los pasajeros, pues, como que se les complica pasar de un lado a otro por el agua. ¿Se complica? Sí, se complica bastante. ¿Bastante? Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.